Buenas noches, queridas familias de nuestra Nicaragua bendita, cristiana, cristiana, solidaria. Esta Nicaragua llena de amor. Aquí reina el amor porque reina Jesús por siempre. Todo este informe que ha brindado el comandante Daniel es un informe de amor, del amor que vibra en nuestra Nicaragua, amor, servicio al prójimo, amor al prójimo como amamos a Jesucristo nuestro Señor. Como pueblo cristiano, como pueblo de fe, de confianza, de esperanza, siempre, todos los días, proclamamos que nuestra patria es cristiana y es solidaria. Y nos sentimos orgullosos de decirlo, pero no solo de palabras, sino de obras, de trabajar de acuerdo a los principios cristianos, a los valores cristianos que son nuestra cultura. Oponemos el amor en todo momento porque es más fuerte que el odio. Algunas personas todavía, desgraciadamente, viven rezagados en una burbuja mental, una cultura que no es la cultura nicaragüense, un pueblo generoso, amoroso, fraternal. Es nuestro pueblo, vivimos como familia y vivimos en comunidad y rechazamos terminantemente el odio, cualquier sentimiento negativo. Nuestra Nicaragua está hecha de vigor y de gloria y está hecha para la humanidad. Así que nosotros, que sabemos lo que es trabajar todos los días, de mañana a noche a mañana, como trabaja nuestro pueblo en el campo y la ciudad, proclamamos continuamente que Nicaragua es cristiana y que Nicaragua es de Jesús, el príncipe de la paz y del cariño. No hay lugar para el odio, no hay lugar para la suficiencia, la arrogancia en esta Nicaragua. No hay lugar para creerse superior. Aquí todos somos nicaragüenses y todos somos familia y ninguno es mejor que otro. El pueblo nos enseña cada día y aprendemos del pueblo de la valentía, de la fortaleza, precisamente, de la raza nicaragüense, que sabemos de lucha, sabemos de caminares, sabemos de caminos, sabemos de honor. Nos sentimos orgullosos de nuestro pueblo trabajador, de las familias trabajadoras, de los maestros, de los educadores, de los trabajadores de la salud, de nuestra policía, nuestro ejército, nuestro ministerio de gobernación, los trabajadores de todas las instituciones del Estado, de las alcaldías. ¿Cómo? ¿Con qué mística servimos a nuestro pueblo? Porque sabemos que el pueblo es el que manda y nosotros obedecemos, caminamos, trabajamos y procuramos en todo momento respeto, dignidad y bienestar en nuestra vida desde la paz, desde la convivencia armoniosa y desde la seguridad. Hermoso, hermoso testimonio de amor, de paz, de seguridad, porque la salud es seguridad, de vida, el que ha dado nuestro comandante Daniel con este informe. Y nosotros sabemos que el amor siempre vence, el amor todo lo puede. Y el respeto, porque hay que respetar a las familias, a las personas. En algunos lugares, unos cuantos rezagados, hasta acosan a las personas que creen, porque inventan, que puedan tener tal o cual enfermedad y las acosan y respetan la privacidad y el dolor. Y nosotros pensamos en lo que nos decían nuestros padres, nuestros parientes. ¿Acaso no tienen madre? ¿Acaso no saben que todos somos de la otra vida? Que en cualquier momento pasamos a otro plano de vida y que hay que respetar. Y respetar el dolor de todos los hermanos que por una u otra razón fallecen en Nicaragua. Y con este afán de maldad, ahora todo el mundo muere de una sola causa. Cuando hay tantas causas por las que fallecen las personas, que hay respeto, que falta de caridad cristiana. Como decía nuestro comandante, cuando lanzamos o queremos lanzar lemas o mandatos para que la gente haga lo que no puede hacer en un país como Nicaragua, donde tenemos que trabajar cuidándonos, queriéndonos, pero trabajar para no morirnos. Porque es cuidar la salud y cuidar la vida. Y la vida también es el trabajo y la alimentación y todo lo que requerimos en nuestras casas y para nuestras familias. Sabemos que vamos venciendo. Y sabemos que lo hacemos con amor. Y sabemos que nos unimos con esperanza. Porque confiamos en Dios. Y porque crece el buen corazón. Decíamos ayer, cuando estábamos leyendo la Bienaventuranza, somos un pueblo de buen corazón, de buena esperanza. Y estamos seguros que los cristianos verdaderos lo saben porque también tienen buen corazón, buena esperanza. Así que hoy, 30 de abril, recordamos a Tomás. Ahora, rendimos homenaje a su valentía, a esa intrepidez que siempre le caracterizó. Decíamos, imprudente Tomás, no, osado, audaz, caminante Tomás. Aquí estamos, comandante caminante, como usted siempre, guiando, guiando esta revolución que es de todos. Y mañana, primero de mayo, todos los nicaragüenses trabajamos de una u otra forma. Así es que a todos, nuestro abrazo fraternal. El trabajo es nuestro digno, Laurel. Somos un pueblo trabajador. Somos un pueblo bendecido con laboriosidad y bendecido con buenos sentimientos. Por eso sabemos que Dios guía nuestros caminos. Y que vamos ahí, en ese camino cristiano, solidario y de, no solo bueno, de gran corazón. Porque estamos llenos de amor. Aquí no tiene cabida ni el odio, ni el irrespeto, ni las mentiras, ni las calumnias, ni la difamación. No hay peste peor que el odio. El odio desbarata aún a las personas que lo padecen. Porque es una enfermedad, es una peste, es una plaga. No hay peste peor que el odio. Por eso decimos, cuidemos nuestros corazones. Mantengamos sano el corazón. Y siempre, siempre invocando a Dios para que fortalezca esos buenos sentimientos. Y sobre todo el amor a Él, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y el amor al prójimo. Porque somos hermanos. Somos familia. Y vamos adelante. Gracias compañeros. Gracias.